CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y Panamá, analizan proyectos que impulsen un hub digital en el país con beneficios para la región. Adelante. Solo el 2% de los trámites en Panamá están digitalizados. El gobierno trabaja en ganar eficiencia. Nosotros tenemos que ser un país más competitivo. El tema de la tramitología excesiva nos frena a ser el país competitivo que nos permita generar más empleos. La necesidad de mejorar la conectividad, reducir costos y una mayor oferta regional ubican a Panamá como un lugar ideal para un hub digital. También hemos visto cómo nos van a apoyar en el proyecto de IXP, que es un aeropuerto digital. Eso realmente le va a beneficiar a toda Latinoamérica y nos va a consolidar como el hub digital de la región, que es lo que estamos impulsando desde el día uno. Esto va a permitir por la primera vez que tengamos el tráfego de dados saliendo de los caminos tradicionales que son Europa y Estados Unidos y pasando por la región. Esto va a generar eficiencia y va a generar economías de recursos también. En un seminario de CAF señalaron que a pesar de la falta de infraestructura, el Ixmo tiene muchas oportunidades para este desarrollo. Para intercambiar datos entre un país y otro país se quiere usar a Panamá como ese centro donde los datos vienen a Panamá y de ahí se conectan con otros países. Esto lo que hace es que ayuda a acortar los tiempos de conexión y las distancias de conexión. La instalación de otro punto de intercambio de Internet en Panamá para Centroamérica podría captar hasta 15% del tráfico regional para el 2025.